¡Llega la magia navideña a la ciudad! Disfruta de nuestro Cuentacuentos con Anja Damirón todos los domingos desde las 5 de la tarde en el Pabellón de las Naciones y encuentra a los duendes ecológicos en parques y plazas hasta el día 18. Comparte la alegría de nuestras rutas navideñas junto a los artistas Manny Cruz, Handy Ventura, Pavel Núñez y Eddie Herrera. Más información en nuestras redes sociales.